Este frente va a nutrir de la inteligencia, la capacidad, la honestidad con la que deben desempeñarse todos los funcionarios que integren el gobierno municipal que encabezará por primera vez una mujer elegida por el pueblo. ¡Qué Silvia y ahí están! Sigamos construyendo futuro. Silvia y Lázaro. Honestidad, trabajo, participación.